¿Sabés cuál escuché muchas veces? Pasional. También me hizo acordar mucho a mi viejo. Sí, claro. Sí. Me imagino que es todo tan reciente de haber sido fuerte, ¿no? Fue muy duro, Julia. Muy duro. Y por suerte estuvo Santiago en todo ese tiempo. Fue mi sostén. Es así. Es así. Te alegro que tengas a alguien que te haga bien. Te lo mereces. ¿Quién es? Marcos. Hola. 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 Qué raro verte así. Hola. ¿Qué? De civil. Sí, sí, es raro. Sí. En realidad estoy hecho un desastre ahora. Sí. Si estás ocupada, vengo en otro momento. No, 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 amasá, pasá, pasá. ¿Segura? Sí, pasá, estoy amasando. ¿A sola? Sí. Sí. ¿Qué amasabas? Galletitas. Ah, mira, qué rico. ¿Me quieres ayudar? Qué lindo. Y no tengo un buen día. Vengo medio para atrás. ¿Segura que le que me quede? Me voy mejor. No, sí, anda. No, mentira. ¿Ahora? ¿Dónde vas? Ayúdame, te doy los moldecitos y los cordados. Hola. Hola. Me dijo tu papá que estabas acá y te vine a saludar. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Bien? Sí. Dibujando mucho, ¿eh? Sí, es que me gusta mucho y, bueno, en realidad antes estuve leyendo, pero... Ah, ¿también? Tengo ganas de dibujar. Bueno, lees, dibujás, de todo hiciste. Sí, se puede decir que sí. ¿Y con qué estás pintando con esto? Es que me olvidé el sacapuntas. No tienen punta, pobre. ¿Querés que te consiga un sacapuntas? ¿Podés? Claro. Uy, por favor. Y tengo algo mejor todavía. ¿Qué? Unos lápices que tiene Connie que están buenísimos. ¿Querés? Pero le pregunto si me los presta. Sí, obvio, yo te los traigo. Bueno, gracias. ¿Y algo más? ¿Qué más? ¿Qué querés tomar? A ver, ¿qué tenés? En las heladeras, en las oficinas hay de todo. Tengo chocolatada, gaseosa. ¿Jugo no tenés? Jugo también. Bueno, vale. Vamos con el jugo para adelante. Vamos con el jugo para adelante. Adelante, Elena, por favor. Disculpame, pero estaba con un llamado muy importante. No me pidas disculpas. Los dos sabemos que me haces esperar porque te encanta hacerme sentir mal. A mí no me encanta hacer sentir mal a nadie. Y soy un hombre muy respetuoso y muy ocupado. Sí, muy ocupado y bastante irrespetuoso. ¿Por qué? ¿Por qué soy irrespetuoso? No te necesita. Caíste intempestivamente. Te estoy atendiendo igual. ¿Qué es lo que querés? Sentate, por favor. Estoy bien así. Me emociona tanta gentileza de tu parte. Elena, contame cómo está Victoria, por favor. Bien. Recuperándose. Bueno, no tengo mucho tiempo, así que vayamos directamente al grano. Decime en qué te puedo ayudar. Vengo a buscar el dinero que me prometiste. Ah, otra vez la visita semanal. No te burles de mí, Francisco. Pero es que es un déjà vu, Elena. Venís todas las semanas y tenemos la misma conversación siempre en la cual me reclamás plata por mis derechos de ocupación de las tierras. No, me debés derecho por ocupar mis tierras. No, Elena, no es así. Estás mal asesorada jurídicamente. Perfecto. Me cansé. Te voy a llevar a juicio por desalujo. Pero, por favor, Elena, ¿qué me vas a llevar a juicio? Estoy siendo benigno con vos. Venís y me reclamás plata y me amenazás. Solo pido lo que me corresponde. Entonces vendeme las tierras y yo así me cobro lo que te he adelantado y vos con lo que queda podés vivir tranquila el resto de tu vida. No soy tan estúpida, Francisco. Por tu promesa de ayuda ya firmé demasiados papeles y no voy a firmar un solo papel más. ¿Conmigo firmaste papeles? Sí, señor. ¿Yo te obligué a firmar papeles? ¿Te puse una pistola en la cabeza? Desgraciado. Eso es lo que sos. Desgraciado. Aprovechaste el accidente de mi hija para dejarnos sin nada. Ay, Elena, Elena. ¿Qué voy a hacer con vos, Elena? Elena. Victoria. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día, Esther. Buen día. Buenos días. Buenos días. Hago galletitas una vez por mes. Ah, mira. Siempre hay una receta. Sí. En realidad lo único que cambié son las formitas. Porque como mi mamá las cortaba con una copita de licor, por supuesto se perdió. Yo compré todos esos moldes que viste ahí. Sí. Estrellitas, lunitas, triangulitos. Sí, esas formas. Es que siempre paso por un pasar y compro una forma distinta. Ah, mira. ¿Me doblés el mate? ¿Marcos? Sí. ¿El mate? Ah, sí. Sí. ¿Qué haces acá, Vicky? ¿Vicky? Sí. Sí, sí, sí. Ya veo. Pero... Ay, Vicky, Vicky. En tu casa, ¿saben que...? Que... Que... No. Saben que salí. Ah. No tenía pensado venir acá. Ah. Pero... Necesito trabajar. Sí. Me... Me imagino. ¿Sabes que cuando te fui a ver a la clínica no... No, no pensé que... Que ibas a salir tan rápido. No, no. Pensé que ibas a... Bueno. A estar más tiempo. No estoy bien del todo. Ah. Pero... Sí. Me imagino. De a poco. De a poco. De a poco, sí. Sí. Y... Está linda la empresa. Sí, está linda. Le cambié algunos, bueno, detalles y esas cosas, pero tampoco tengo... ¿A mi oficina también le hiciste algo? Eh... Eh... Vicky, ¿vos sabés qué? Me gustaría... Vos y yo tenemos que hablar, Vicky. Me... Sí. Nos... Debemos una... Charla. Una charla, sí. Las dos tenemos que... Victoria. Victoria. Es verdad, ¿volvió? Sí, volvió. Hola, Alcides. Marcos, ¿está bien el mate? Sí, rico. Está rico, sí. Te estás volcando. Sí. No, porque... Estoy haciendo un experimento que es que en vez de azúcar le pongo sal. Sí. Porque me dijeron que hace no sé qué cosa química en el estómago que hace que la piel se te ponga verde. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Hace una hora que te estoy diciendo cualquier cosa y estás pensando en otra cosa. Sí. ¿Qué te pasa? ¿La verdad? Siempre. No, que recién me la crucé a Victoria y no me la puedo sacar de la cabeza. Me estás mirando raro, Alcides. ¿Eh? Perdón. ¿Te da impresión verme? No la esperábamos, ¿no, Angie? Sí, no. No, no. No la esperábamos tan pronto, Vicky. Es eso. Qué... Qué loco. Eh, eh, no, qué loco nada, Alcides. Bueno, esto se está poniendo un poco incómodo, me parece que... ¿Por qué no vamos a mi oficina? No. No. ¿Por qué no? No, porque como dice Alcides, tiene razón. Nos tomaste por sorpresa y tu oficina no... Viste cómo soy yo, no está en condiciones. Así que tengo una idea. ¿Por qué no te quedás acá? Yo voy a buscar a Lorenzo. Así viene, te saluda. ¿Te parece? Sí. ¿Cómo no? Es un ratito nada más. Enseguida vengo. Yo te he cuidado. Yo te he cuidado. Ay, sí. Dejá de mirarme así, Alcides. Eh, perdón. Bueno, bueno, vamos a hacer cuenta que usted es mi jefa. Listo. Soy tu jefa. Bueno, ¿y si esperamos un silencio los dos? No. No. ¿Por qué mejor no me contás cómo va la planta? ¡Álvarez! Sí, Fony. Hola. Hola. Quiero hacerte una pregunta. Quiero saber si la bola que se está corriendo aquí en la fábrica es una bola verdadera. ¡Álvarez! Sí, decime. Quiero saber, ¿es cierto que Victoria está aquí en la fábrica? Sí, es cierto. Se fue para las oficinas recién. Ah, es cierto. Entonces. Sí, qué suerte, ¿no? ¿Qué suerte de qué? Que nos cruzamos nosotros, digo. No, si no nos cruzamos. Yo te estaba buscando para... Ah, mejor entonces. Para que se le haga por preguntar. Yo también te quiero preguntar algo, Connie. Sí, pregúntame. ¿Qué? ¿No querés que vayamos a cenar? Pasa el cerquito. Perdóname, pero si querés algo del quiosco... No, no, no. ¿Qué hacemos? No, no. Me canse. No tengo más ganas de laburar. Hacés dos cuadras y tenés un quiosquito ahí. Pepe, no vine por eso. Pepe, por favor. ¿Qué te pasa? Quería saber si usted también tuvo problema. ¿Qué problema? Me clausuraron el bar. ¿Cómo? Un hermano nuevo en la familia. ¡Qué flash esto, ¿no? No, y un hermano nuevo como yo. Eso es lo que más... Sí, no sabés lo que es. Todavía no lo conocés. Más lancero que vos. ¿En serio? Tremendo, sí. Sí, sí. Creo que me gana, ¿eh? Sí, tiene pinta. Están ahí, ahí, ahí. A mí no me gusta demasiado así... Bueno, hombre. Bueno, bueno, bueno. Qué buena onda, loco, que hay acá. La verdad, acabo de llegar y me encuentro con gente tan linda. Ah, acostumbrate. En esta casa siempre es así. Toda gente linda. De buena madera. Siempre. Y chicas lindas, ¿no? Es el sueño del tibet. Esto, acá no bajas de un seis. Ninguna de las chicas... Chicos, padres, ¿qué es eso? ¿Qué es con los puntos? Bueno, bueno, bueno. Veja, vos no aprendas eso, ¿eh? Son todas buenas ciencias. ¡Ey, ey, ey! Pará, tampoco te cerpes. Pará, pará que se va a agrandar, ¿eh? Si le das un cien así de entrada, después quién las aguanta. Che, 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 yo no sabía esto de que los hombres también ponían puntos. ¿Viste? Sí, sí, son peores que las mujeres todavía. Mucho peores que las mujeres. Y se hacen los que no. ¿Nomás acaba de pasar ni un halago, rubia? Che, escuchame, vos, vos. Ey, rubia, escuchame. Yo soy madre, ¿eh? Así que ojo con los halagos. Pero si vos sos la mami más linda del mundo. Mirá lo que es eso. Y decís que sos mi hermanita. Que si no... Pepe, pepe, pepe. ¡Ey, ya dejame! Te salvó. Te salvó el timbre, porque si no la arruinás toda. Pásame un mate. Uy, llegó la cara. ¿Qué, qué, qué pasó? Hay malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué? Cayó un inspector al local. No, no me digas que... Nos clausuraron. Bueno, esta es una pista de autos en las montañas para que los marcianos la vean bien. Ah, mirá. ¿Los marcianos les gustan las carreras de autos? Sí, obvio. ¿Quién no? Ah, mirá vos. Te lo regalo. ¿En serio? Sí. Ay, gracias. De nada. ¡Qué emoción! ¿Y vos qué haces acá, en la fábrica? Yo trabajo en la parte administrativa. ¿Y te gusta eso? Es un aburrido, ¿no? Sí, sí, me gusta. Eso es lo que yo elegí hacer. Ah, ¿y mirás tele? Bueno, sí, me gusta. Pero me gusta más el cine, las películas. Sí. ¿Por qué me mirás así? Vos no tenés hijos, ¿no? No. ¿Y por qué no tuviste hijos? Sí que Victoria está en la empresa. ¿Me estás cargando, Lorenzo? Lo decís así tan tranquilo. Victoria está acá en la empresa. Sí, ¿no escuchaste lo que te digo? Ah, ¿dónde está? La retuve en la secretaría. Evidentemente no entiende nada de lo que pasó acá en la empresa. Dice así como si nada. Vine a trabajar, me dice. Vine a trabajar. Sí, dice así. No entiende nada. ¿Me puede decir qué vamos a hacer, Lorenzo, por favor? ¿Querés que te diga la verdad? Sí, me encantaría. No tengo la menor idea de qué vamos a hacer con Victoria. La segunda tanda ya está en el horno, así que en un ratito comemos. Boca, boca. Bueno, seguime contando. No, no tengo mucho más para contarte. Es eso. Victoria me mira y no me reconoce y la verdad que el corazón se me parte en 18.000 pedazos. Sí. Es horrible. Te entiendo. No encuentro la explicación. No, no, no. Le busco, pero no encuentro, no encuentro. Yo te vi en la clínica todos estos meses. Me acuerdo de vos, hablándole con tanto amor, con tanta esperanza. Tenés una memoria de elefante, vos te acordás de todo. Bueno, algunas cosas. No, te acordás de todo, de todo. Te juro que no... Todos los días me culpo de haber ido a la carrera. Si no hubiese ido, no hubiese pasado nada. Es un castigo. No sé, no sé qué carajo hice mal que nada del barba. No, no sé qué le hice. No, no te culpes. Pero me castigó. ¿Y yo qué le hice? A ver, explícame qué le hice. ¿Por qué me la dejaste a Victoria? Encima me da bronca porque ella no se acuerda de mí, se acuerda del carca de Lorenzo. Es algo que no... No te mereces sufrir así. Vos sos un sol de persona. No te culpes. No sabe lo contentos que estamos todos desde que hayas vuelto. Estamos todos contentos. Bueno, gracias. ¿Puedo pasar a mi oficina ahora? No, no, porque la... Es un minutito nada más por la estana, acomodándola. ¿Acomodándola? Sí, la oficina. Porque hace mucho que no se usa. Es una oficina. Bueno, pero no es un detalle menor porque ahí pasa mucho tiempo todos los días de trabajo. Así que, ¿no? ¿Me parece a mí o estás buscando una excusa para retenerme? Sí, un poco. Claro, pero yo soy la dueña de este lugar. Y si quiero pasar a mi oficina, voy a mi oficina. Dije que voy a mi oficina. Elena, tenés que entrar en razones porque lo que me estás pidiendo es demasiado. Solo pido lo que acordamos. No es así. Sí, por lo visto tu palabra vale menos que un botón de tu traje. Elena. Perdón. ¿Qué hace este hombre en mi oficina? ¿Qué haces acá, mamá? Hija... Victoria, qué sorpresa. ¿Y usted quién es? Francisco Mondalván. El dueño de Golosinas Band. ¡Gracias por ver!